Hola, buenos días para todos y todas. Espero que hayan bendecido la vida de muchas personas en el día de ayer. Hoy tendremos una mañana mágica. Hoy vamos a dar gracias desde que abrimos los ojos en este momento, desde que escuchamos este mensaje, hasta que terminamos de arreglarnos o que llegamos a los lugares de trabajo. Todo lo que tocamos, gracias, unas aretas, gracias, un pantalón, gracias, las medias, gracias, el jabón, gracias, el agua, gracias, el cepillo de dientes, gracias, la crema de dientes, gracias, el maquillaje que se puedan aplicar, gracias, todo absolutamente gracias, las llaves, el desayuno, la comida, absolutamente todo. Vamos a hacer ese proceso de gratitud más o menos hasta las 10, 11 de la mañana. Deseo que tengan una mañana mágica. Feliz día para todos y todas. ¡Chao!